Aún recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba, pero cuando le echas ganas más te ayuda, adiós. Ahora nomás ven que voy pa' arriba, dinero llega y ahora en la vida. Y hoy traigo ganas de pegarme una lavada y un perejito. Vino con las valenciagas, corrido bien verga sonaba, las morritas muy bien bailaba. El mundo lo hice mío y ando flotón y montana, y arriba de un deportivo que bien brilla la cubana. Donde cuatro me posieron, los marenos me cayeron, la alegramos porque mi chaparra firme se portó. Para un buen corrido debe ser cierta la historia, mucho presumido con falsa trayectoria. Y un doble vaso traigo en mi mano y en la derecha traigo los daimons, también un fierri. La que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierde el rombo. Dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Loco bien, loco bien atravesado. El loco bien psycho me tiene miedo, yo sé que ya ando bien mal. El loco bien psycho me tiene miedo, yo sé que ya ando bien mal. Te hago tanto mal. Mejor déjame tranquilo, antes que se rompe el hilo que quedó. Low, low, siempre con mi chorín. La rueda me motiva. Y una ruedita que me activa me pone a volar, me pone a pensar. Tal vez lo hice mal, pero me vale verga y yo voy a quemar. Dinero gastado. Solo en dinero, solo en mujeres. Afrodisiacos son mis placeres. Hablan y no me llegan ni al piso. Yo a tu puta las de paz te he visto. Una ucraniana, una argentina, las mexicanas, las más bonitas, repletas de...